Vos sabes bien de mi nacer Para poder ver, para deshacer Como se parten las alas Como se parten las alas Como se parten las alas Cuando se parten las alas Vos sabes bien de mi amor valió Todos saben bien Volas que permaneció Como se parten las alas Cuando se parten las alas Como 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 se parten las alas Cuando los sueños descansan Como se parten las alas Como se parten las alas Mientras los sueños descansan Como se parten las alas Como se parten las alas Conodocus Corren